Los niños dan a demostrar fácilmente lo que sienten, si ellos padecen de carencias emocionales rápidamente lo notarás, algunas acciones en los que se manifiestan son la inseguridad, no tiene la seguridad de lo que siente, cuando hace algo va a buscar la aprobación constante del otro y esto puede derivar a relaciones de dependencia en el futuro o bien sería una persona muy retraída y con escasas habilidades sociales, malas conductas, las más habituales son llantos descontrolados, conductas agresivas o ira, impulsividad, cambios bruscos de humor y miedo al abandono en los más pequeños, vacío emocional, se hace visible cuando el niño muestra una constante necesidad de atención pero independientemente lo que obtiene nunca parece ser suficiente, problemas escolares, bajo rendimiento escolar, dificultades de aprendizaje, problemas, relaciones escasas, habilidades de resolución de problemas, desmotivación para hacer las tareas y el desarrollo del lenguaje tardío.